... Bueno, buenos días a todos. Hoy lunes, día de comisión en el Consejo Municipal. Citamos a Horacio Figueroa, quien fue el director de la película El Boliche de la Gorda, cumpliendo hoy los 20 años de dicha película. Y decidimos todos los concejales, entendimos que teníamos que hacerte un presente, y bueno, decidimos hacerte una declaración de interés por los 20 años de la película. Hoy es un día muy especial, porque hoy a esta hora más o menos estamos todos locos esperando las presentaciones públicas de la película. La película la habíamos visto nosotros ya antes en un televisor, pero no en una pantalla gigante. ¿El estreno? El estreno... El avant-premier en realidad era para invitados especiales. Ya se vendían las entradas para los próximos días, pero hoy se veía en pantalla grande y los actores pudieron ir con su familia. Entonces fue un día muy especial a la noche, porque la película hizo lo que todos sabíamos que podía hacer, pero que no lo imaginábamos, que era hacer reír y llorar a la gente de sexo, y hacer la retroceder del tiempo. Y esto emocionó muchísimo a todos los actores, a todos los familiares. Se me cruza el soplo con muleta, porque estaba pelado en la rodilla, mi mamá que ya no podía caminar en silla de ruedas. Entonces, todo eso hace que hoy sea un día muy especial, y además sea un día muy especial, porque también uno se empieza a acordar de la gente que no está. María del Valle, Galván de Estaiolo, como querían que le digamos a ella, La Gorda, Lamone Jalderón, el doctor Paco Ricone, el doctor Radone, Bildo Bovero, Bildo que además fue el único que no llegó a ver la película. Porque cuando terminamos de filmar, lo llevaron a Rosario, y lamentablemente nunca más volvió. Y recuerdo perfectamente las palabras de la mujer de Bildo cuando fuimos al velorio de Bildo, y decía, vos sabés que tengo en el freezer los dos chivos que los había comprado para festejar, los de la película porque los había encantado. Y son los recuerdos que te quedan, y creo que el homenaje, como yo siempre lo digo, es para esa gente. Que además de hacer la primera película, Cerecina, tuvo un impacto en la sociedad, porque no podemos hablar, no decir que María del Valle fue una excelente docente, que los chicos la adoraban, que además era un artista, que tuvo su época de cantante, en el grupo de voz con voz, es lo que vinieron después, fue cantante, le faltaba ser actriz. El doctor Paco, ¿el doctor Paco quién no conoció el doctor Paco? y el doctor Rodríguez. Y son gente que además de participar de la película, tenía una participación social muy importante. Y creo que también tiene que ver eso, por eso fue la participación de la película, porque estaba en el radar de ellos, todo lo que ocurría en la solidaridad Cerecina. Por eso es muy importante esto, destacarlo por los que estamos, y por los que no están físicamente, pero que cada vez que uno se mete en internet, en YouTube, y pone la película con el Che de la Borda, vuelven a vivir. Y eso es lo bueno de hacer cine, y de guardar en la memoria, en imágenes, en audio, la gente que alguna vez pasó por este pueblo y nos dejó otra historia, como lo de los liches de la Borda.